Los tiristores son un grupo de dispositivos semiconductores de cuatro capas, PNPN, que se utilizan para controlar grandes cantidades de corriente mediante circuitos electrónicos de bajo consumo de potencia. La palabra tiristor procede del griego puerta, una puerta que permite o impide el paso de la corriente a través de ella, así como los transistores pueden operar en cualquier punto entre corte y saturación, los tiristores solo conmutan entre dos estados, corte y conducción. En el área de polarización positiva, el diodo no conduce hasta que éste recibe un impulso de tensión en el terminal de puerta. Una vez recibido, la tensión entre ánodo y cátodo cae hasta ser menor que un voltio, y la corriente aumenta rápidamente, quedando limitada en la práctica por componentes externos. Podemos ver en la curva cuatro valores importantes, dos de ellos provocarán la destrucción del SCR si se superan. Al igual que el diodo Choclin, la tensión a partir de la cual se produce el fenómeno de avalancha, es la corriente máxima que puede soportar el SCR sin sufrir algún daño. En un MCT se combinan las propiedades de un tiristor regenerativo de cuatro capas, y una estructura de compuerta de MOS como el IGBT. Combina las ventajas de las estructuras bipolares de unión con los efectos de campo, y es una mejoría respecto a un tiristor con un par de MOSFET que lo encienden y lo apaguen, aunque hay varios dispositivos de la familia del MCT con combinaciones distintas de estructuras del canal y del compuerto. Como podemos ver en la siguiente figura, se ve un esquema de una celda P del MCT. Este tiristor cuenta con dos compuertas, en el canal M1 y en el canal M2 tipo MOSFET, y también cuenta con dos transistores, T1 y T2. Para el caso de estos dos transistores, encontramos uno de estructura NPN y uno de estructura PNP. En el grama podemos observar en la parte superior la parte positiva, ánodo, y en la parte inferior, en la negativa, el cátodo. La corriente entrará por la parte positiva, el ánodo entrando por la compuerta M1, desplazándola. Al entrar la corriente, pasará por la región D1, dará toda la vuelta y saldrá por la compuerta M2, para así completar su funcionamiento. A continuación, podemos observar el circuito equivalente de un MCT, que consta de dos compuertas M1 y M2, que son tipo MOSFET, y tenemos dos transistores, Q1 y Q2. Q1 un PNP y Q2 un NPN. Vemos los flujos de corriente entrando por el ánodo, pasando por la compuerta M1, sigue, y llegará al transistor 1 y transistor 2. Seguirá su flujo por el emisor del transistor 2 y también saldrá por el cátodo. Llegará a la compuerta M2, para al final salir por esa compuerta. En la siguiente imagen se podrá observar las zonas de operación del transistor MOSFET. La primera, la región de corte, este transistor se comportará eléctricamente como un circuito abierto entre los terminales del drenador y el surtidor. En la región ómica, el MOSFET se comportará como una resistencia variable conectada entre el drenador y el surtidor. En la región de saturación, el MOSFET mantiene constante su corriente, independientemente del valor de la tensión que haya entre el drenador y el surtidor. Por lo tanto, este mantiene un equivalente de generador de corriente continua. El MOSFET como interruptor se emplea frecuentemente en la electrónica digital para transmitir o no los estados lógicos a través de un circuito. Existen, sin embargo, una pequeña dificultad. Cuando el MOSFET tipo N actúa como cortocircuito, es capaz de transmitir las tensiones bajas, sin embargo, las tensiones altas se ven disminuidas en una cantidad igual al valor de tensión umbral. Los tiristores Choclip son unidireccionales y actúan como interruptores. Cuando están apagados, bloquean el paso de la corriente. Cuando están encendidos, permiten el paso de la corriente. El tiristor Choclip está conformado por cuatro capas PNPN y solo tiene dos terminales, ánodo y cátodo. El tiristor Choclip es la unión de dos transistores realimentándose entre sí, PNP y NPN. ¿Cómo se activa? La única forma de disparar el Choclip es mediante el rompimiento a saturación. Su funcionamiento básicamente consiste en que se alimenta el dispositivo con un voltaje lo suficientemente grande como para forzarlo a que conduzca. Una vez el primer transistor conduzca, la corriente fluirá por el colector, llegará a la base del segundo transistor y será solo cuestión de tiempo para que termine saturado provocando el activamiento del tiristor. Ejercicio número 1 En este ejercicio vamos a explicar cómo es el funcionamiento básico de un tiristor Choclip. Tenemos este ejercicio, el cual nos da un voltaje de 15 voltios y una resistencia de 100 y un tiristor Choclip, el cual su corriente de saturamiento es de 4 mA. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la corriente que pasará por el activistor Choclip? Aplicando una mania decimos que 15 voltios menos 207, que es el funcionamiento de un tirador, sobre la resistencia va a ser igual a 140 mA. En el segundo punto no olviden a qué voltaje debe disminuir la entrada para que el tiristor se desactive. Entonces, aplicando 20 voltios de tiros, es decir, que los 0,7 voltios del tirador o más nos siente la resistencia multiplicada por el amperal, nos dan 1.1 voltios. Esto quiere decir que los 1.1 voltios es el voltaje mínimo para que el tiristor se desactive. Ahora, con los resultados anteriores tenemos que 1.1 voltios es el voltaje a partir del cual el dispositivo va a entrar en conducción. Si el voltaje tiene que ser igual a este para que empiece a conducir el diodo, pero si el voltaje es menor, nunca va a entrar en conducción. Y la corriente que hallamos de 1,43 mA, quiere decir que está en esta zona, que es la zona de funcionamiento. Ejercicio número 2. Bueno, a continuación les voy a explicar un ejercicio teórico acerca del SDR. En este circuito nos dan valores de un voltaje de 12 voltios. Una resistencia que está en el anodo de 12 ohmios, una resistencia que está en la parte de la compuerta de 10 mil ohmios y los valores que nos dan el FCT que es una corriente que circula por el anodo de 6 mil ohmios, un voltaje que está entre la compuerta y el cátodo de 3 voltios, un voltaje que está entre la compuerta y el cátodo de 8 voltios. Y nos piden calcular BNS, que es el voltaje de la compuerta, el cátodo, la corriente cuando el divisor está activado, que circula entre el anodo y el cátodo, y un voltaje que hay entre el anodo y el cátodo, eso no es lo que nos piden en el ejercicio. Y acá empezaremos a resolver ese ejercicio. Entonces, para yo regular la corriente que circula entre el anodo y el cátodo cuando está activado el MST, nuestra formula de S. D, que es la corriente que circula por el anodo, es igual a K, que es una constante de parámetro de transconductancia que multiplica al voltaje que hay entre la compuerta y el cátodo, menos el voltaje que hay entre la compuerta y el cátodo, pero eterno. Todo esto es elegado al cuadrado. Para calcular la constante de parámetro de transconductancia, la fórmula de S. La corriente que circula entre el anodo y el cátodo cuando está activado el MST, sobre el voltaje que hay entre la compuerta y el cátodo cuando está activado el MST, menos el voltaje que hay entre la compuerta y el cátodo desde el anodo y la activación. Todo eso es elegado al cuadrado. Bueno, reemplazamos los valores que nos dio el ejercicio. Entonces, la corriente ID de ohm es 6 miliamperios sobre el voltaje entre la compuerta y el cátodo, en ese sentido, que es 8 voltios, menos el voltaje débil, que es 3 voltios. Eso lo lleva al cuadrado y haciéndolo en la calculadora, nos votó que es 0.24 miliamperios sobre el voltios cuadrado. Bueno, seguidamente, aplicando este voltaje de Kichon, entonces vamos a hallar el voltaje como acá, el cátodo, que es igual al voltaje LD menos la corriente ID por MD. El voltaje LD son estos 12 voltios, menos la corriente que circula por acá, que no la conocemos, por MD, que serían 2 kilómetros. En la parte anterior dijimos que la corriente que circula por nuestro MST es igual a ID por la constante que es el voltaje, que es un parámetro de transportancia, menos el voltaje que ahí te compuerta y cátodo, menos el voltaje débil, todo eso le va a haber patado. Entonces, pues, sustituyendo los valores que ya sabemos, serían 10 veces igual a 0.24, por 10 de la retroceso que dio miliamperios, que multiplican. Al voltaje, vengan ese, que es 12 menos ID por los mil y dos mil o menos, menos el voltaje que es 3. Todo eso le va a haber patado. Aplicando un binomio cuadrado perfecto, entonces, restamos 12 menos 3, sería 9, que multiplica ID por dos mil o menos, todo eso le va a haber. Entonces, pues, un binomio cuadrado perfecto sería el primero elevado al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, sería 0.34 por 10 a menos 3, el primero al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, que sería 8 en el cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, que daría 36 mil ID. Más el segundo al cuadrado, lo que daría 4 millones es ID al cuadrado. Entonces, pues, multiplicamos este patrón por cada uno de los términos que están entre paréntesis, y nos daría 0.10 y ese fue 44, menos 8.74 ID, más 160 ID al cuadrado. Bueno, seguidamente, entonces, organizamos nuestro polinomio en el segundo grado, para poder aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, acá lo que me dijimos, los 160 ID al cuadrado, menos 8.64 ID, más 0.1944. Y aplicar toda la fórmula de la cuadrática, nos daría los correctos ID 1 y ID 2, que serían 7.34, 76 miliamperios, y ID 2, que daría 2.79, 40 miliamperios. Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula, eso, Gs, que sería el voltaje que se compuerta y... Cátaro, que ese voltaje es igual al voltaje que hay entre ánodo y el cátaro, cuando está el tema. Entonces, aplicamos nuestra primera eje 2.9, sería 12 menos 7.94, 76 miliamperios, 3, por 2 mil o menos 5. Y eso nos daría un voltaje de menos 2.49, 76 voltios. Entonces, esa corriente que hallamos, no siempre porque nos está dando un voltaje negativo, y, pues, eso es una realidad realmente chiste. Entonces, luego aplicamos nuestra corriente, que hallamos nuestra segunda corriente. Entonces, la aplicamos de la fórmula, sería 12 voltios menos 2.9, 40 miliamperios, 3, por 2 mil. Y eso nos da un valor de 6.412 voltios. Y, entonces, esa corriente sería nuestra corriente verdadera. Y ese sería el voltaje que hay entre ánodo y cátaro, que es el que nos tiene ejercicio. Listo, muchas gracias.